El Parque Acuático de Chenichen, que en náhuatl significa Morada de los Pececitos o la Cueva de los Pececitos, está ubicado a 52 kilómetros de la ciudad capital, fue inaugurado en el año de 1956, cuenta con un área de 43 manzanas en donde su mayor atractivo son sus tres estanques de nacimientos naturales, su vestigio cultural se manifiesta con las historias que se viven entre ellas el famoso Zipitío y la Ciguanaba. Este 30 de abril a partir de las 8 de la mañana podrás encontrar diferentes platillos, música en vivo con Ligia Morales y su orquesta Salsa Clave y la sonora maya con Yulisa Ventura. Este mando ya está rebueno para chumparle toda la mía. Se ve la presa de tu mano.